Tu mi corazón al viento, solo tu A vos crezca en el desierto, solo tu Tu mi loca fantasía, el amor que no se olvida Como beso a fuego lento, eres tu De que fabula escapaste, dime tu Ella les abrió sus puertas, dime tu Vuelas en mi pensamiento, como golondrina al viento Ya no duermo y en mi mente, siempre tu Y solo tu Y siempre tu, en mi cuerpo, en mi alma, siempre tu Empureces mi calma, siempre tu Me haces presa y me amas, siempre tu Y de vuelta en la trampa, siempre tu Hoy prendido tu falda, siempre tu Y de enero a diciembre, siempre tu Envenenas mis ganas, siempre tu Y de vuelta en la trampa, siempre tu Si tu estrella te reclama, niévate Si has llegado para amarme, quédate Y si decides marcharte, no sé qué Podrá pasarme, porque nunca tuve a nadie Como tú, y solo tu Y siempre tu, en mi cuerpo, en mi alma, siempre tu Enfureces mi calma, siempre tu Me haces presa y me amas, siempre tu Y de vuelta en la trampa, siempre tu Hoy prendido tu falda, siempre tu Y de enero a diciembre, siempre tu Envenenas mis ganas, siempre tu Y de vuelta en la trampa, siempre tu Superalucinante De vuelta en la trampa, siempre tu De vuelta en la trampa, siempre tu Solo tu Aunque trato de escaparme, vuelves a acorralarme Porque mi vida eres tu De vuelta en la trampa, siempre tu Solo tu Cada día que llegas, que llena de fe y esperanza plena Que ilumines en tu luz De vuelta en la trampa, siempre tu Solo tu Amor, me entregas y te entrego Yo te quiero, porque sé que me amas tu De vuelta en la trampa, siempre tu Solo tu Solo tu Calma, subiste cuando te vuelvo a tener Y mi querer solamente eres tu De vuelta en la trampa, siempre tu Solo tu Solo tu Aunque trato de escaparme, vuelves a acorralarme Porque mi vida eres tu De vuelta en la trampa, siempre tu Solo tu Cada día que llegas, que llena de fe y esperanza plena Que ilumines en tu luz De vuelta en la trampa, siempre tu Solo tu Amor, me entregas y te entrego Amor, me entregas y te entrego Yo te quiero, porque sé que me amas tu De vuelta en la trampa, siempre tu Solo tu Cada día que llegas, siempre tu Calma, subiste cuando te vuelvo a tener Y mi querer solamente eres tu Oh, 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 oh